Por favor, dale a esto a Reyyan. Es importante que lo lea antes de que ocurra la boda. Qué ganas tengo de decirle esto al señor Nasu, para que venga aquí y le dé un tiro en la cabeza. Mucho cuidado con lo que dices, muchacha. Le digo lo que se merece nada más. Reyyan está pasando por esto por su culpa. Maldigo el día en que decidí ayudarlo. No me lo perdonaré nunca de haber sabido lo que era. Toma la nota. Haz lo que te pide el señor. Si Reyyan lee la nota, la salvaremos. Evitaremos un desastre. ¿Entendido? Sí, va a rescatarla. ¿Por qué la abandonó?